9-0, así arrancó el partido con el ponche a Carlos Figueroa, luego después el imparable de Barrera, pero va a dominar a Roberson y a Mercedes para colgar el primer cero. Pepe Cardona conecta el imparable hacia el jardín central, se roba la intermedia, el infil hit de Ramiro Peña y luego Cristian Villanueva va a producir con este rodado y metiendo el acelerador en bolo ocupada la carrera de la Quinela que a la postre iba a ser la de la victoria. Chule Mendoza iba a roletear para doble play, Sultanes parecía que le salía barato al picheo de Francisco Ríos. En la segunda entrada el ponche a Efra Navarro, iban a dominar a Wilson Ramos, la base por bolas a Juan Pérez, el imparable de Mejía y luego iba a salir ya en el relevo Miguel Aguilar dominando a Rodolfo Amador. En el tercer episodio el ponche a Liz Solís, Pepe Cardona conecta imparable hacia el jardín central, Ramiro Peña va a conectar este batazo retorcido que pica en terreno bueno, se abre la pelota, el doblete y luego va a venir Cristian Villanueva para conectar el batazo digital. Jardín Central produce en los Spikes de Cardona y Peña su tercera producción del partido, Sultanes ya ganaba tres carreras por cero. Chule Mendoza va a conectar este doblete que lleva Villanueva a la antesala, se estaciona en la intermedia, pero Tito Valenzuela va a ser ponchado para el tercer out. En el quinto inning, roletazo de Amador y Ramiro Peña hace esta gran jugada para el primer out, luego el felino Ronnie Rodríguez con esta jugada de cabeza llegando Carlos Figueroa y se iban con el quinto cero. Gran jugada de Tito Valenzuela para hacer el out, a batazo de Chris Robertson en el sexto episodio y luego el felino hace este gran lance en la antesala. El batazo hacia la banda contraria de Fren Navarro para el último out del sexto episodio. Todavía Cristian Villanueva va a conectar este batazo, iba a ser un largo sencillo en el sexto episodio, no iba a poder moverse con Chaban a Yadiel Hernández. Pero el felino aparecería en el capítulo número 7 con el home run solitario que iba a sellar prácticamente el rumbo del encuentro. Su primer cuadrangular en este Palacio Sultán, el octavo inning iba a ser complicadísimo porque con esta línea se iban a llenar las bases y Alexis Vera poncha a Mercedes. Vendría Chuyito Martínez para terminar el inning con el ponche, con la casa llena a Fren Navarro. Todavía los sultanes de Monterrey iban a conectar este doblete, pero iban a ponchar a Tito Valenzuela. El partido iba a finalizar con el trabajo de Keuris Meya. Después del doblete de Juan Pérez va a dominar a Mequía y a Rodolfo Amador. El roletazo al campo corto del 6 al 3 y con esta rola a Ramiro Peña va a terminar el partido. La victoria de los sultanes de Monterrey, 4 carreras por cero sobre los acereros. Se empareja la serie a un triunfo por bando este domingo a las 5 de la tarde, el tercero y definitivo. A nombre de todo el equipo técnico, camarógrafos, toda la gente que participa en esta transmisión, lo invitamos para que nos acompañe mañana a las 5 de la tarde, el de Puerto Plata, República Dominicana. Emanuel Ramírez, el pitcher programado por Monclova, por los sultanes de Monterrey, el de Chihuahua, Daniel de la Fuente. Que tenga la mejor de las noches y que la pase, que la pase muy bien.